El Día Internacional de la Enfermería, la Brigada Médica Cubana que labora en la ciudad de Crema, en Lombardía, Italia, envió hoy calurosas felicitaciones a todas las enfermeras y enfermeros de Cuba y el mundo. Los galeros que forman parte del contingente Henry Riff encomiaron el esfuerzo de los especialistas en enfermería dentro y fuera de Cuba para salvar vidas en el combate contra la COVID-19 y agradecieron en sumisiva la atención a sus familiares en Cuba y a todo nuestro pueblo. Desde casa, les informó Daisy Gómez.